El enlace porque ya nos estaba esperando y no es justo tenerlo ahí con el activista ambiental Carlos Álvarez Flores para hablar en este segmento de cultura sobre el cambio climático, de cómo estamos participando por sectores industriales, sociales a la generación de gases de efecto invernadero. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Auditorio, yo te escucho perfectamente. Muy bien. Bueno, adelante con tu comentario. Sí, sí me escuchas bien, ¿verdad? A ver, yo te escucho un poco bajito. A ver, yo no escucho bien a Carlos, ¿me pueden checar? A ver, a ver, me estoy moviendo tantito. Tengo muy buena señal yo, pero bueno, sí. Escucho bien, pero bajito. Espero que al aire esté saliendo bien. A ver, bueno. Adelante. Mira, hoy vamos a dedicar este comentario para distinguir cuáles son, en qué porcentaje son las emisiones de cada una de las actividades, como dice el panel de cambio climático, antropogénicas. El panel internacional de cambio climático, junto con la Convención Marco de Cambio Climático, establecieron unas obligaciones a estos organismos para hacer informes globales. Y ya vamos en el quinto comunicado. Hubo cuatro anteriores. El quinto es el último. Y los datos, ¿verdad? Los datos que arrojan son los siguientes. Tenemos, en general, tenemos suministro de energía. Esto de suministro de energía es la producción de energía, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos termoeléctricas en todo el mundo, y ahí, pues la gran parte de la energía de México, por ejemplo, México todavía genera el 70% de su energía eléctrica al día de hoy, todavía es a través de la quema de combustibles fósiles. Obviamente, esta combustión genera bióxido de carbón. O sea, ¿solo un 30% es lo que llamaríamos energía limpia? Solamente el 30%. Bueno, ya me parece alto, yo creía que era aún menos. No, en realidad ese 30% que queda no es que sea de energía solar o energía eólica, no. Ahorita no llegamos ni al 3% en las energías nuevas, las energías verdes. Es la hidroeléctrica, o sea, el otro porcentaje importante es la hidroeléctrica. Las caídas de agua. Las caídas de agua, las presas que tenemos. Chicoacén y eso. Aunque ya se nos están secando, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno que lluevemos. Entonces, regresando al tema, entonces, el sector que le llamamos suministro de energía, equivale al 25, casi al 26% de las emisiones globales. O sea, una cuarta parte de esas emisiones de CO2 provienen, pues, de estos sistemas de generación de energía a través de la quema de combustibles fósiles. Luego tenemos otro segmento, otro rubro, que es muy importante. Es la silvicultura. Esta ocupa el 17.4% del total de las emisiones. El transporte, todo el transporte, ¿verdad? Desde los aviones, todos los ferrocarriles. Los vehículos que son muy satanizados. Todos los camioncitos, todos los autos, ¿verdad? Todos los automotores. Los agricultores generan el 13.1% del total de las emisiones a nivel global. La agricultura genera 13.5% del total de las emisiones. Los residuos y los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales generan el 2.8% de las emisiones globales del planeta. La industria, como tal, genera 19.4%. O sea, prácticamente el 20% de las industrias, más el 26% de la producción de energía, pues, estamos hablando ya, junto con el transporte, de la mitad en esos tubos, la mitad. A ver, tenemos un problema técnico. Dejé de escuchar a Carlos. ¿Sí me escuchan? A ver. ¿Sí me escuchan? Y ahora, otra vez te escucho. Sí. Algo movieron acá en producción. Ya te escucho bien. Estaba nada más repitiendo. La industria genera el 19.4% de las emisiones totales, la agricultura el 13.5%, la silvicultura el 17.4%, los residuos y los lodos residuales de las plantas de tratamiento 2.8%, el suministro de energía 25.9%, el transporte 13.9%, el transporte 13.1%, el transporte 13.1% y viene aquí un rubro que pareciera que nadie se acuerda. Dice edificios comerciales y residenciales. Son, para efectos de esta estadística que tenemos, el 7.9%. ¿Cómo los edificios hacen esto? ¿Con el aire acondicionado? Exacto. Estamos hablando desde los consumos energéticos más, o sea, no solamente el energía, sino el gas, ¿verdad? Estamos usando gas en casa. Acuérdate que la estufa es de gas todavía, el boiler, a pesar de que tenemos ya calentadores solores todavía es muy poco. No, la mayoría son de gas. Personas que tienen calentadores solares a nivel global. De manera pues que con esto ya cerramos el 100% de las emisiones. Ahora bien, ¿cuáles son esas emisiones? Hablamos de CO2, pero en realidad el CO2 del 100% de las emisiones globales del planeta son en porcentaje un 56.6% como CO2, como tal, que es de la quema, este CO2 es de la quema de los combustibles fósiles. Y tenemos otro CO2 que es el 17.3% que significaría la pérdida de la corteza vegetal, o sea, de la deforestación. Lo que produce el suelo que nos explicaba la vez pasada. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Te decía el CO2 que produce el suelo. Exacto. O sea, cuando perdemos esa corteza, cuando deforestamos y perdemos la biomasa, es como si estuviéramos generando, o sea, se considera, el efecto negativo se considera como una aportación del 17.3%. ¿Qué quiere decir? Que estamos dejando de capturar ese 17.3%, por eso es que se habla del CO2 de la biomasa, de la que perdemos, ¿verdad? Porque estamos, acuérdate que estamos deforestando permanentemente el planeta por el crecimiento urbano, por la erosión, por los incendios. Por el ganado. Exacto, por el ganado y por la industria, ¿no? El crecimiento de los recursos. Y tenemos también el metano, el CH4, ese ocupa el 14.3% del global de las emisiones. Después viene otro que no es menor, que son los óxidos de nitrógeno. Estos óxidos de nitrógeno, que no hemos medido bien todavía en México, resultan de la aplicación de estos fertilizantes químicos, sobre todo de la urea, ¿verdad? La urea es un fertilizante químico que se sigue usando de manera muy importante en nuestro país. Yo creo que hoy todavía seguimos usando cuando menos 4 millones de toneladas al año de urea. Y cuando aplican esa urea, ya lo comentamos aquí en ocasiones anteriores, a la luz del sol, con el calor del sol y con el agua, la humedad del suelo, se evapora. Hay emisiones de óxidos de nitrógeno. Entonces, ese sería el balance de las emisiones. O sea, del 100% de las emisiones, repito, el CO2 por combustibles, por quema de combustibles, es el 56.6. Por deforestación, o sea, por pérdida de biomasa, el 17.3. Metano. El metano, ¿dónde lo generamos? Bueno, pues lo generamos en todos los... Sabiendo esto, Carlos, se puede empezar a generar acciones para controlarlo, teóricamente. Claro. Todas y cada una vamos a ir, vamos a ir hablando de cada sector en específico para... ¿Qué se debería hacer y qué se hace en realidad? ¿Qué se tiene que hacer? O sea, vamos a abordarlo. En la siguiente oportunidad vamos a empezar ya con cada sector para decir qué es lo que podemos hacer, qué es lo que debemos hacer y sobre todo a lo que se comprometió nuestro país. Muy bien. México ya comprometió ciertos niveles de reducción de emisiones hacia el 2020, hacia el 2025. Entonces, México como que está retrasado, como que vamos muy lentos. O sea, México no ha... Para lograr estas metas. ...cuestiones importantes. Cuestiones de políticas públicas también. Claro, pero pues acuérdate que el petróleo sigue mandando, ahorita con la apertura de esta de las gasolineras, pues están trayendo más jugadores a la cancha, pero para que vendan gasolina. O sea, yo quisiera mejor que abrieran la cancha y que hablaran con los fabricantes de autos eléctricos y que dijeran, a ver, vénganse, vamos a entrarle, vamos a entrarle a los autos eléctricos, cosa que todavía veo muy lejana. Muy bien, Carlos. Queda claro el panorama, estamos pendientes de tu próxima colaboración para empezar a revisar esto más desglosadamente en cada uno de los sectores. Con mucho gusto. Gracias, como siempre, como cada miércoles. Hasta luego. Buenas tardes. Carlos Álvarez Flores, su comentario, su lección, diría yo, sobre temas vinculados al cambio climático. Déjame hacer una pausa.